Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, me enlazo en estos momentos con Efren Arguelles, quien se encuentra en el lugar del accidente en la carretera Chamapa-Lechería, Chamapa-La Venta. De hecho, ahí le informamos al inicio del noticiero sobre este asunto. Te escuchamos, Efren. Gracias, Atalo. Todo lo que puede generar la inseguridad aunado a la imprudencia es exactamente el kilómetro 15 más 400 de la autopista Chamapa-La Venta. Todos los paramédicos, personal de la Procuraduría General de Justicia, también elementos de la Policía Federal, personal del OECO Cuerpo de Bomberos, llegaron para atender el llamado de tres personas ejecutadas. Estaban trabajando en el lugar en conjunto con el Ministerio Público y peritos. Estaba aquí realizado un corte a la circulación cuando de manera irrepetida llegó este tráiler conducido a exceso de velocidad, una total imprudencia y prácticamente arrolló a todas las personas que estaban en este lugar a su paso. Se llevó a los vehículos de emergencia. Se llevó este vehículo de emergencia, como podemos observar en pantalla, que es una motocicleta de un medio de comunicación que estaba en este punto. La motocicleta también fue arrollada. Y también en la imagen vamos a observar a la motocicleta de Grupo Imagen, que también fue arrollada. Y más adelante, la camioneta, justo la camioneta que llegó a este lugar, una camioneta de una funeraria para retirar en conjunto con el Ministerio Público a las tres personas que fueron ejecutadas en este punto. Esta camioneta funeraria estaba trabajando en el lugar. También fue impactada. Una patrulla de la Policía Federal también resultó afectada, como podemos observar. Y precisamente en esta patrulla de la Policía Federal se encontraba un elemento abanderando, realizando estos cortes a la circulación, cuando pasó este tráiler a más de 100 kilómetros por hora y prácticamente arrolló a todos, como podemos observar en pantalla. Por más de 15 minutos, un elemento uniformado de la Policía Federal estuvo atrapado entre la unidad y el muro de contención. Fue necesario que llegaran otros equipos de emergencia, como la Cruz Roja Mexicana, para posteriormente poder liberar a este elemento de la Policía Federal. Y también hasta este lugar llegaron dos helicópteros del Estado de México para trasladar a paramédicos y que le dieran la atención oportuna a todo este grupo de personas que resultaron lesionados. Estamos observando en la pantalla esta patrulla de la Policía Federal completamente destrozada debido al fuerte impacto. Luego de este tráiler, que completamente era conducido a exceso de velocidad, en una total imprudencia, se lleva a todos los equipos policíacos, equipos de emergencia que estaban trabajando en este punto, atendiendo el llamado de tres personas que resultaron ejecutadas en este lugar y posteriormente generó toda una desgracia la imprudencia de este tráiler aquí en la carretera Chamapa, la venta a la altura del kilómetro 15 más 400, mi querido Atalo. Pues sí, la imprudencia del tráiler, pero alguien traía ese tráiler. ¿Hay detenidos? ¿Hay responsables, Efren? Precisamente la persona que conducía el tráiler, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, ya fue detenido, lo está resguardando en este momento elementos de la Policía Federal y va a ser trasladado hacia una agencia del Ministerio Público, por supuesto, para deslindar responsabilidades. Quiero mostrarte, aquí aproximadamente a unos 300 metros, van a observar en la imagen, otro tráiler que precisamente fue embestido en el paso de este tráiler, embestió también este tráiler que ya en este momento observamos en pantalla, al fondo de la imagen y quedó semivolcado. Esto habla sobre la velocidad que precisamente en la cual era conducido este tráiler y que generó una desgracia de por lo menos un kilómetro en el cual están involucrados varios automóviles particulares, una patrulla de la Policía Federal, equipos de protección civil, equipos del ahorro cuerpo de bomberos y el tráiler, como estamos observando en este momento en pantalla. Están contemplando que las maniobras para retirar todos estos vehículos que se ven involucrados tarden por lo menos una hora más en poder retirar todo esto y de esta forma reabrir nuevamente la autopista Chamapa-Toluca precisamente por todos los problemas que ha generado la imprudencia de un conductor en este punto, mi querido Atalo. Pues sí, bueno, pues ahí está la información, estamos viendo las imágenes y desde mi punto de vista, por la magnitud de este accidente, afortunadamente no hubo víctimas mortales. Sin embargo, bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo, se siga generando después de este accidente en cuanto a información. Efraín Arguelles, gracias. Este es nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.